Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing del esperado Batman, la versión de Michael Keaton, la versión que vamos a ver en la nueva película de Flash, figura de McFarlane Toys. Y desde que anunciaron esta figura con fotos y videos nos pudimos dar cuenta que esta figura no es perfecta, pero igual se ve muy chévere, esto es pura nostalgia y les tengo que confesar que esta figura la tuve en mis manos la semana pasada, tuve toda la wave completa en mis manos y cuando fui a la caja a pagar me dijeron no, me dijeron me dijeron tienes que regresar la próxima semana, lo siento mucho y caballero domás me fui con el rabo entre las piernas a esperar una semana y hoy regresé a la tienda, tuve que hablar con alguien para que me lo traiga del almacén y me dieron una figura, me dijeron solo te podemos dar una. Y entonces acá tenemos al gran Michael Keaton, la versión de la nueva película de Flash y desde acá no se parece creo al actor mucho, también podemos apreciar que es el nuevo diseño del traje, no es el clásico, lo único creo que está igualito es que no puede mover el cuello, y esta figura viene con algunos accesorios, cambios de manos, sus armas, su parador, tarjeta, que podemos apreciar acá y miren este arte, esto se ve increíble, esto me gusta mucho. Acá podemos ver el logo de Flash de la película, ahí está Batman Multiverse de Flash, entonces vamos a abrir a este Batman y entonces ahí está el Batman y ahí está la tremenda capa de tela, entonces lo vamos a liberar acá de su prisión de plástico y entonces acá tenemos al Batman Michael Keaton, la versión de la nueva película de Flash y obviamente lo primero que nos damos cuenta es que sí, lamentablemente no se parece mucho al actor, tampoco no me gustan acá estas partecitas ahí en los cuernitos, en las orejitas, hay como unas partes redondas al final me parece, no me gusta mucho, pero aparte de eso todo esto se ve increíble, obviamente es un diseño nuevo del traje y se ve muy chévere en mi opinión y han dejado ahí algunas cosas iguales como acá el logo con ese fondo amarillo, es algo que todo el mundo reconoce y otra cosa que pensé que habían dejado igual era acá el cuello que él no lo puede mover, pero acá esta figura sí puede mover su cuello, ustedes saben que en la versión original hay su máscara, le va hasta el fondo, le cubre todo el cuello, acá hay un poco del pecho y se conecta acá al símbolo, pero esta figura es un nuevo diseño, si han querido que se mueva ahí la tremenda cabeza. Acá también su utility belt es todo negro, ya no es amarillo, definitivamente me gusta cómo brillan esos colores negros en la armadura, hacen que se vea muy chévere, creo que tienen como un gloss que hacen que brille de esa manera y se ve espectacular, pero dejen de mostrarles lo principal que es su capita de tela, miren qué chévere, se ve así ahí para posarlo de diferentes maneras, pero la única razón por la cual le han mandado su capa de tela es porque necesita entrar en el Batwing y en el Batmobile, ahí bien chévere, esperemos que ya esté llegando pronto el Batmobile, el Batwing aún no sé si lo voy a comprar, se ve increíble, pero lamentablemente no creo que tenga espacio. Entonces ahora les voy a mostrar un poquito más de detalles acá del traje, vamos a empezar con las botas que parecen que son de un color medio verde oscuro, hay unos tonos de verde definitivamente y no sé si lo pueden apreciar bien y la bota también está llena de detalles, está muy muy chévere, acá ya les había mostrado el Utility Belt, también está bien detallado, acá atrás también tiene ahí un par de bolsillitos muy bacanos, los trajes de Batman siempre le ponen ahí su six pack, ahí también bien detallado, acá también los pegs y esta parte de acá tiene un poco de textura relieve abajo del símbolo, acá lo que le llaman también una especie de guanteleta, también tiene un poco de detalle, de textura, yo por supuesto que tiene acá sus púas, sus cuchillas, en esta parte del brazo al igual que acá hay un poco de relieve y de textura ahí alguito y yo creo que también tiene buen esculpido del cuerpo y buenas proporciones, entonces lo vamos a medir acá este Batman de Michael Keaton, que está ahí en sus siete pulgadas y media, ahí por los cuernitos, los cachitos y ahora veamos qué tal se mueve este tremendo Batman, vamos a empezar acá con los pies, acá la bota, la punta de los dedos se mueve, a ver acá los pies también, a ver acá no, doble articulación, se mueve muy bien, no está más tieso, a ver esas piernas, perfecto, la cintura sí se mueve y el pecho también, perfecto, esta figura tiene acá la articulación mariposa, tiene articulación acá también, doble articulación en los codos y también podemos mover acá las manos muy bien, y la cabeza también ya les mostré, a ver ahí, perfecto, y este Batman Michael Keaton viene con algunos accesorios, viene acá con su parador clásico que todas las figuras de McFarlane Toys traen, la tarjeta Trading Card, que es el mismo arte que hemos visto en la caja, ahí pueden parar para leer, y viene acá con su Batman y su pistola Grappling Hook, que en este caso para esta versión de la película no son negros y no son dorados, entonces ahora vamos a ponerle ahí algunos de sus accesorios a este Batman, y acá tenemos entonces a Batman sosteniendo su Grappling Hook Gun y se ve muy chévere, la cabeza permite acá un poco de movimiento ahí hacia arriba, no mucho, pero para posarlo ahí bien bacán mirando hacia arriba, cuando se está elevando yo creo que queda muy muy bien, y ahora acá lo tenemos sosteniendo su Batman plateado y también se ve súper cool de esta manera, y ahora acá tenemos entonces al Batman Michael Keaton y le hemos cambiado de manos, ahí con esas manos haciendo puños, listo, ahí para la pelea, para agarrarse mano a mano ahí con todos los malandros, se ve muy chévere así también, y algo que me gustó mucho fue que estas manos salieron rapidito, no me dieron ningún problema, y estas de acá al entrar también entraron facilito, eso siempre se agradece. Y entonces acá tenemos a Batman, la versión de Michael Keaton de la nueva película The Flash, figura de McFarlane Toys, y la tenemos al lado de otras figuras de otras franquicias, otros universos, otras marcas, a la mano derecha lo tenemos al lado del Iron Man Mark III, figura de Marvel Legends, y este personaje al igual que Batman también es un millonario que se vuelve superhéroe, y a la mano izquierda lo tenemos al lado de un personaje de esas épocas, de esas épocas en la que salió el Batman de 1989, y este es el Shredder, el destructor villano que apareció en la película de las Tortugas Ninja de 1990, figura de NECA, y este destructor está en sus 7 pulgadas exactas, mientras que Batman ya sabemos que está en sus 7 pulgadas y media, ahí por los cachitos, y Iron Man está en sus 6 pulgadas y media. Y ahora acá tenemos a Batman al lado de otras versiones de Batman, figuras que también son de la gente de McFarlane Toys, y a la mano derecha lo tenemos al lado del Batman El Dark Knight, la versión de Christian Bale, mientras que a la mano izquierda lo tenemos al lado del Batfleck, la versión que vimos en la película La Liga de la Justicia de Snyder Cut. Y estas figuras se ven increíbles, pero yo creo que me quedo con el Dark Knight, la versión de Christian Bale, yo creo que si este Batman tuviera una capita de tela, no tendría comparación. Y ahora acá tenemos a Batman al lado de mi otra versión de Batman de Michael Keaton, esta es la versión de la película de 1989, y esta figura es de S.H. Figuarts. Obviamente la diferencia más grande es en tamaño, esta versión de S.H. Figuarts está en sus 6 pulgadas exactas. Otras diferencias también son el diseño del traje, los colores ahí de su Utility Belt, y el esculpido del rostro del Batman de S.H. Figuarts es mucho mejor. Y entonces acá tenemos al nuevo Batman, la versión de Michael Keaton, la versión que vamos a ver en la película de Flash, figura de McFarlane Toys, y a mí personalmente sí me ha gustado esta figura, yo sé que es una lástima lo del rostro, pero a mí me ha encantado este nuevo diseño del traje, y por supuesto su tremenda capita de tela. Entonces por el hecho de que el esculpido del rostro no es tan bueno, yo creo que no te puedo recomendar esta figura al 100%, yo creo que vas a tener que hacer tus comparaciones, tus investigaciones, y decidir qué figura es mejor para ti. Podría ayudar también si es que lo tienes en tus manos, y ahí puedes hacer una decisión segura. Yo creo que por el precio está bien la figura, así que si es que puedes, consíguelo, yo sé que te va a gustar, y se va a ver muy chévere en tu colección de Batman. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like, acuérdense, estos son los juguetes de Marty, yo soy Diego, no soy Marty, ¡hasta la próxima! Gracias por ver el video.